Hola amigos, soy Roger Belayarce Vallejos. Estoy acá para comentarte algo importante que te puede servir, que te puede ayudar en tu desarrollo personal si tú en estos momentos estás perdido, no sabes qué hacer, sobre todo en esta pandemia que hay muchas personas como tú que estás en casa, que estás viendo televisión, que estás a punto de repente, de repente y hacer cosas que no te suman en la vida. Pero mira, justo te voy a comentar algo importante, lo que quiero comentarte es sobre la exactitud del propósito. Para tener resultados en lo que estás haciendo, en lo que vas a emprender, es necesario tener algo exacto, algo claro, un propósito definido. ¿Qué es un propósito? Un propósito es algo grande, es algo inmenso, por lo que estás en esta tierra, por lo que has tenido esta tierra, por lo que estás vivo. Es importante que descubras, que sepas cuál es tu propósito de vida. Es algo majestoso, como te digo. Hay muchas personas que no definen bien su propósito, por eso que no quieren claro por qué están desarrollando un proyecto, por qué están en esta tierra, por lo que están en viniendo. Luego viene una perseverancia, una actitud esa de perseverancia grande. Porque muchas veces, muchas veces te han dicho, no, tú no lo vas a hacer, no lo vas a lograr. Te han metido tantas cosas y paradigmas en tu vida que has tenido desde niño, que muchas personas, hasta de tu entorno, tu propia familia, tus amigos, te han dicho que no lo hagas, que eso no va a tener resultados, estás perdiendo tu tiempo y muchas cosas negativas que realmente el propio entorno te va llevando a tu zona de confort. Pero si tú tienes una perseverancia, si tú tienes esa actitud arrolladora para seguir adelante y perseveras y perseveras una vez más, te caes y te levantas, te caes y te levantas y sigues adelante, estoy seguro eso te va a servir para cumplir tus ventas y tus objetivos que te has trazado. En este caso, para cumplir tu propósito, tu verdadero propósito, debes tener un imperioso deseo ardiente, un imperioso deseo ardiente y ese deseo ardiente viene de la energía, energía arrolladora que debes tener para que tú puedas lograr ese propósito y un deseo bien enfocado en lo que tú quieres. Entonces, si tú tienes ese deseo ardiente, vas a encontrar finalmente, vas a encontrar la riqueza que estás esperando, la riqueza que deseas o un objetivo o material que tú puedes desarrollar. Entonces, vamos a resumir, si tú tienes una exactitud, el propósito, luego tienes una gran perseverancia y esa perseverancia lo haces con un gran deseo imperioso, deseo ardiente, vas a conseguir la riqueza u objetivo, cualquier objetivo que tú tengas en la vida. Estas palabras que quería comentarles en esta oportunidad que llegue hacia ti, que estás en casita, que estás viendo televisión de repente o estás haciendo otras actividades o ya te has cansado de la vida diaria, de la rutina diaria que estás llevando. Es solamente aplicar cosas, digamos, en orden y todas las cosas van a salir súper, súper bien. Sobre todo, si Dios está contigo, primeramente, confías en ti y confías en la empresa, en la compañía, en lo que estés haciendo. Eso es importante, señores. Así que, un saludo especial para todos ustedes y no se olviden, no se olviden de darle like a este video. Deben compartirlo o deja tu comentario en la parte, en la parte de ahí abajo. Deja tu comentario para poder seguir mejorando. Así que, señores, un gusto saludarles. Te habla tu amigo de siempre, Roger de Leyero Ceballos, para ti y para el mundo. Nos vemos en el próximo video.